La lactancia materna es un derecho y continuaremos incansablemente asegurando entornos y condiciones. La primera dama de la República de El Salvador, Gabriela de Bukele, inauguró oficialmente 103 salas de lactancia materna en las instituciones públicas del país. Inauguramos 103 salas de lactancia a nivel nacional en las instituciones del Estado, incluidas una en la Asamblea Legislativa y dos en la Alcaldía de San Salvador. Estos espacios tienen como propósito contribuir a que la mamá y su familia alcancen una lactancia materna exitosa. Las salas de lactancia son áreas confortables, privadas, higiénicas y accesibles para facilitar que las mujeres amamanten a sus hijas e hijos y puedan extraer y conservar adecuadamente su leche. Se encuentran disponibles tanto para las mamás que laboran en cada una de las instituciones del Estado como para las mamás que las visitan. Cada una de las salas ha sido acreditada después de cumplir una serie de requerimientos que fueron establecidos en una guía por el Ministerio de Salud y que se encuentra alineada con los estándares internacionales. El Estado salvadoreño tiene una apuesta decidida para el desarrollo pleno de sus habitantes desde la primera infancia. La lactancia materna es el mejor comienzo para la vida de un bebé, de la mamá y de su familia, porque es una receta única, perfecta, personalizada y mágica. Y este gobierno está presente y comprometido con fomentarla, protegerla y apoyarla. La primera semana de agosto se celebra la Semana Mundial de Lactancia Materna, pero desde que iniciamos nuestra gestión en 2019 nos hemos tomado todo el mes. Para nuestro gobierno, la lactancia materna es una de las estrategias que mejor contribuye a la salud y seguridad alimentaria y nutricional de la población. Es un no negociable en todos nuestros planes de acción, por eso la hemos impulsado como parte esencial de la mejora del modelo de atención materno-infantil y en nuestra visión de crecimiento y desarrollo humano. La primera dama ha liderado los esfuerzos en el fomento de la protección y apoyo a la lactancia materna desde las alcaldías de Nuevo Cuscatlán en San Salvador y ahora desde el gobierno. Iniciamos este proceso de transformación y de garantía de derechos con la ley Nacer con Cariño. Unificamos el Sistema Nacional de Salud porque creemos que para que realmente brindara una atención de calidad y calidez, necesitamos un sistema articulado y que ponga al centro a los verdaderos protagonistas. Además, hemos generado las condiciones dentro del sistema de salud para garantizar la información, asesoría, educación y acompañamiento durante la lactancia materna, desde el embarazo hasta los cuidados del recién nacido. Hemos propiciado una lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y complementaria al menos hasta los primeros dos años. El Estado se centra en la mamá y su bebé, así como en generar una red de apoyo esencial para lograr una lactancia materna exitosa. Se basa en el conocimiento y confianza que adquiere la mamá sobre su cuerpo, que le permite prepararse con su familia desde el embarazo y que se dé cuenta que tiene la capacidad de alimentar a su bebé con su propia leche. Y además, que tiene un sistema de salud que la acompaña. Cada institución cuenta con un comité de lactancia materna integrado por personas que laboran en ellas y que tienen el compromiso de generar acciones sostenibles que fomenten, apoyen y protejan la lactancia materna dentro de su unidad. Informo para Noti9, Samuel Robles.